¿Qué va a hacer todo el mundo? Esto es Creepers vs Zombies Ok, sin like a todo el mundo Esto es Creepers vs Zombies Todo suave, estoy vigilando Tienes que ser de venta y descalca Hola, ¿qué tal? Date la vuelta Yo que voy a burlar Yo que voy a burlar Yo que voy a hacer que me sumó Vacas, caballos, pollos, ovejas Tu cabeza maneja, mira Como su cuello se deja Se han acabado todas las cejas Yo ya ya pesado En el mundo me encuadrado Creepers vs Zombies El juego donde sangre es amor Eh eh, mira en frente No escondote para los marte Eh eh, mira en frente Casi que puedo valerme La batalla ya ha empezado En el mundo me encuadrado Creepers vs Zombies Donde sangre es amor Eh eh, mira en frente No escondote para los marte Eh eh, mira en frente que puedo halerme, es que me loca, es que me de mi coca, es que de mi coca, es que me caiga, es que no se lo puede, no se lo va a dar, es que mi coca, es que te lo vino, hasta como el estilo, entonces, que lo pido, si, la pierna, sube, si, la grita, grita, y yo, si, la chica, ven, me se lo voy a dar, ah, si, 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 cuando no quiero salir, La batalla ya ha empezado, en el mundo muy cuadrado, Creepin se ve y salió en un juego donde sangre derramó, Eh eh, medio fuerte no esconde por el muerte, Eh eh, medio fuerte no esconde por el muerte, La batalla ya ha empezado, en el mundo muy cuadrado, Creepin se ve y salió en un juego donde sangre derramó, Eh eh, medio fuerte no esconde por el muerte, Eh eh, medio fuerte no esconde por el muerte, Y no esconde por el muerte, Hay nada que pertromba, Que vuelan hacia el avión, Eso que huele es un solo dolor, Eh eh eh, medio fuerte no esconde por el muerte, La batalla ya ha empezado, el mundo a mi cuadrado, que le piso un silencio con botón de sangre de ramón. Eh, eh, mi refrenta no esconde de mi pata no te fue. No hay que ser, puedo ver. La batalla ya ha empezado, el mundo a mi cuadrado, que le piso un silencio con botón de sangre de ramón. Eh, eh, mi refrenta no esconde de una方 de muerte. Eh, eh, no hay que ser, puedo ver. Mejor a que le haya puesto a que te voy a dar eso, solo a que me quedan bien. No hay que ser, eso. Mira, voy a dar la batalla. este tutorial salto miren o no pues salto es el que enviaste a camión vale en serio vale y hasta la próxima para el video voy a grabar Auuuuuuuuu